El operativo hace parte del plan de intervención que se adelanta en los alrededores de las instituciones de educación superior y media y que busca garantizar la seguridad. Nos han expedido 11 órdenes de captura de estas personas y es así como la policía materializa este operativo capturando a 11 delincuentes dedicados precisamente al expendio de estupefacientes en menores cantidades. Las labores de seguimiento fueron adelantadas por investigadores de la SIJIN en conjunto con la Fiscalía en alrededores de la Universidad Nacional. En total fueron posible 11 capturas, 9 personas por órdenes judiciales y 2 en flagrancia, 2 mujeres y 9 hombres. El llamado a la comunidad es a denunciar. La recomendación para los estudiantes y ciudadanos que se desplazan por inmediaciones de la universidad es que cualquier persona que ustedes sorprendan o detecten o vean dedicados al expendio de estupefacientes, llamen de inmediato al aplicativo Cuadrante Amigo o en su defecto al 123. Según las autoridades, estas personas además de expender las sustancias ilícitas alrededor de la Universidad Nacional ejerciden su actividad ilegal en el barrio Los Colores y la Carrera 70, además en otras universidades de la ciudad.